Hola amigos, esto es simplemente una mirada nostálgica a tantos y tantos personajes y te veo que ha alegrado nuestra infancia. No esperéis encontrar sesudos artículos sobre estos entrañables cuadernillos que todas las semanas esperábamos ansiosos en los kioscos para ver que nos deparaban los ingeniosos continuará con lo que los guionistas acababan cada número y que nos llevaban toda la semana debatiendo cómo se iban a resolver aquellas críticas y emociones. Esto es solo nostalgia, simplemente eso, nostalgia de aquellos tebeos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.